En este programa hubo un debate que paralizó a España. El debate con el hashtag tapeando caca, que fue trending topic nacional. Y no sé si mundial, gente opinando en Tailandia sobre esto muy fuerte. En tapeando caca, queríamos saber, ¿la caca hay que limpiarla por delante o por detrás? Ese fue el debate, esa fue la encuesta. ¿Era o por Pensilvania o por Detroit? Era, o por Pensilvania o por Detroit pasando por Ohio. Entonces, la encuesta quedó un 75% por detrás y solo un 25% apoyaba a Cristina Pedroche con su teoría de que hay que limpiar por delante. La cuestión era que lo hacía. No, no, no que estaba bien o mal, sino que la gente, un 25% lo hacía por delante y un 75% lo hacía por delante. Pero si lo haces porque crees que es la manera correcta de hacerlo. No, porque puede ser las dos. No, no pueden ser las dos. Para una chica tiene que ser por detrás. Cristina, ¿no? Sí, bueno, ya, porque tú no haces bien. Pues tengo 31 años y sigo viva. Ya, ya, ya. Pero es mejor que... Por favor, escuchemos a los expertos. Boticario por delante o por detrás. Ay, de verdad, Dani. En Pensilvania o Detroit. Yo es que cada día me requerís para asuntos científicos de más alta especialización. Sí, claro. Hay que hacerlo de delante hacia atrás. Lo que pasa es, claro, para eso hay que meter la mano por detrás, que es más ortopédico. Lo inmediato parece hacer así, pero no. Hay que meterlo por detrás y de delante hacia atrás. Confirmado. Por detrás, Cristina. Estás to loca, tía. Pues nada. No vuelvo a cagar en mi vida. No vuelvo a cagar en mi vida porque este fin de semana he intentado hacerlo por detrás. ¿Y qué? Que no, no me gusta a mí eso. ¿Sabes? Porque tú te secas así y te puedes manchar en algo. Cristina, ¿sabes? Que yo lo he pensado. Escúchame, ¿sabes que acabas de darle un titular impresionante? Pues mira, si he estado todo el rato cañada más que para eso. No voy a volver a cagar en mi vida. No digo eso. Digo que acabas de darle un titular impresionante a la prensa rosa de este país. ¿Cuál? Cristina Pedroche, he estado todo el fin de semana haciéndolo por detrás. No me gusta eso. Anda, Dani. ¿Lo has dicho? ¿No has escuchado tú eso? Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Ya tienen el Clint Bay. Pero yo lo he intentado y digo, que no, que no, que por aquí me voy a manchar fijo. Por delante. Bueno, pues cuando alguna tengas una vaginosis bacteriana... ¿Y por qué no te he visto todavía nunca? No, pues porque has tenido suerte, pero pues... Que no se tenga una habilidad que tú desconoces. Claro. A lo mejor ella. Entra por Pensilvania, pero tiene un giro de muñeca, que tú te quedas loca, ¿sabes? Mova muy bien la muñeca. Claro. Bueno, también por ti ese giro de muñeca. Es que no pasa nada. No pasa nada al agujero de aracate. Cuánto en stories. Claro. Cuánto en stories y ya está. Digaos que lo hace por delante, pero no pasa por el centro de Totana. Da un rodero. Claro, por la circunparación.